Muy buena gente, vamos a jugar un partido Loco, este pata es Tiene puras leyendas, ¿no? Estamos con la cuenta secundaria y ya nos aparecen este tipo de personajes Bien, antes de continuar con el video quería agradecer a estos señores Que se han pasado por el canal Son los 5, ¿no? Desde los 5 países que más nos ven Que más ven el contenido de fútbol Argentina, México, Perú, España, Colombia Muchas gracias, gente, muchas gracias Por hacer de este canal su preferido Hace un rato acabo de grabar un gameplay que acabó 4 o 3 Terriblemente en Handicap, pero uno hace por esta camiseta nueva que acaba regalando Konami Y que tenía el Esta pestaña, ¿no? Esta foto Durante todo el partido y no me di cuenta, loco He grabado 20 minutos hablando por nada Porque no iba a poner un gameplay con esto, bueno Me encanta la información que tiene porque sale Porque hay gente que más no ve Pero se quedó ahí durante todo el partido Muchas gracias, gente, muchas gracias Bien, vamos a jugar Pasar por el centro va a ser difícil, loco Vamos a jugar un rombo Un rombo Unipresente acá No tengo todo unipresente Valdiego, te puede ser allá Lo por ahora es Eneymar, viejo Pero es derecho Lo siento, Valdiego La Kalister No, era 2, 4 Un combo así este ven acá de hecho este ven acá, sí así más o menos o así también lo podemos poner acá también así probando a ver qué tal vamos a ver también el rival si juega bien a ver qué nos va qué tal nos va en este partido vamos a darle cañita al Villa y y conversa yo tenía un gameplay espectacular gente donde volteé un 3 a 0 pero como siempre me troleo yo mismo me troleo yo mismo me troleo así que no se ha podido tener gameplay en su real dimensión al ver estas imágenes en el estadio los seguidores de uno de los equipos más la malhoretora asegurando de nuevo que este será otro gran partido para las principales figuras del club de sus amores y se va el Diego Ote el Diego Ote va para Villa Villa con el balón y se va el Diego Ote nuevamente chivas chavísimos y basamos no chavísimos no donde uy muy rápido este Neymar me he olvidado y se va a Petit Paret el Diego Ote está muy ofensiva mi táctica creo porque los laterales están muy arriba y cuando la pierda va a ser un problema y va Teito 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 va a picar con David Villa maravilla maravilla toca la pelota toca la pelota nuevamente uy David te quiso disfrazar bien la leyenda David Villa que fea camiseta no me he habido cuenta que era tan fea esa camiseta pero ahorita pareció el guaje el guaje David Villa que la debe o sea esa copa del mundo tiene su nombre fue su prime se despistó muy pronto en el partido Neymar que buen engaño hace una jugada fantástica uy el remate no ha intercepto nadie y bueno está un poquito está mal posicionado el mi central ve tenemos otro gameplay hándicapero no por él casi y pues el equipo loco es impresionante sin duda alguna impresionante sin duda dale petito cuando le logra y ya dentro no iba a fallar mmm mmm vuelve a comenzar el encuentro con los equipos no tenemos ni impresionante que interceptan cada rata a ver se entra uy hay que arriesgar un fierazo del comunal terrible viejo que es esto papá esto cuarta división que abuso esto es el cuarto con partidos recontra random no puedo pretender decir que juego un partido bien si meto un gol así de manera brillante entre los defensores una definición muy audaz me da horrible el ligote dale el ligote y la paso donde no había nadie va a toda velocidad más les vale hacerlo bien y rápido Maradona tiene mucho espacio bien el informe no diegote el ligote dale teo uy que es esto hermano es medio raro tiempo que no con esto con esto alister van calister uuuh nooo ah me quiere me quiere driblear bien la armada es veloz pero la salida es un poco baja uy no uff bien casi y se va y se va nuevamente tranquilo muy bien el arquero también juega no podíamos pretender que esa pelota entre pero y por ahí se colaba no y tenemos nuestro primer tiro de esquina tranquilo vamos a no 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 está parando si no cuidado ahora se viene el contraataque de un arco al otro no nos dan tregua va a dar mi No hay Maradona Oh, falta no hay, loco Falta no hay, te molesta todavía Entro al juego y te agarra caquetada Te molestas encima, no hay falta Contable Ya me tengo controlado Conto nadie Desinstalo Se va a mover un poquito el arquero Va a pelear para patear Messi No lo puedo lamentar No puede ser Es ese periodo Uy, no Muy rápido Están en modo flash De los jugadores Tengo que interceptar y matar a la contra Pase filtrado No, Dermian Muy rápido Muy rápido, loco Se lo corre contra Comba de Armin Rodeo a la carrera Siempre está en los lugares donde Huele el gol Rodeo Está fallando mi banda derecha Hilos Tranquilo, tranquilo Giramos Acabo Primer tiempo Tan que se lo come a mi lateral derecho Es de media 95 Pero en sí Pero en sí Tiene buenas stats Bueno Este va a verlo Está a la altura de su reputación Respecto a emociones y desempeño Reanudamos en 15 minutos Es muy complicado definir esto Por lo visto Ambos equipos han dejado más Pero que veo el rival no está Además estoy convencido de que sus respectivos entrenadores Les van a recordar que el próximo podría ser el desempeño Maradona está con ese Con ese Con ese Con ese Para la segunda mitad Realmente afecta eso Fue mejor en el primer tiempo Con dos tantos Mientras tenemos nuestra tregua de 15 minutos La victoria aún está lejos 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 Ambos entrenadores caminan pensativos por el túnel Buscan qué decirle a sus jugadores para incentivarlos Muy bien Muy bien Vía No No, 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 no No me lo creo No me lo creo, viejo No me lo creo No veo No lo creo Eso era gol No, 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 no Vamos Y ahí va una pelota larga Y los Bueno Ula la Muy bien Chavisimos Creo que ahí No, era para tomar lejos Era la pelota Pero la pelota no le llegó al jugador Vamos Ni el suspiro Pudo haber tenido un mejor resultado Ahora sí ¿Qué hace Roditando arriba? Los pases tienen que ser mucho más precisos No sea malo, amigo No sea malo No sea malo No, 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 no Le regala cuartas Yo no tengo costa curta acá Jugado en corto por Tonali Que jugador Demuestra tener demasiado vivo Barcelona Parece estar haciendo lo correcto Efectivamente Se lanzan por todos Se quedan fuera de comparte A desvane Y ahora la tiene Villa No era, no era, no era Triángulo para arriba Dale, se vas a interceptar para la El problema El Diego El Pelusa Mira como le pasó Entre la pierna le pasó el pase El pase Que encontró su destino Entre la pierna de arriba Parece que le va a pegar Y cree Engaña totalmente al portero Y luego toma Al fondo de la red Y se va Chavisipo Se va Tevito Hernández Van de trianguloso No, no, no Y sí Y sí Interceptación Y sí Estamos Aguando Hasta donde vas a correr Impresentable Vamos a hacer cambios Hay que reflejar el equipo Que ni la vio Me alcanzó para Poderme partida Otro jugador de hueco no tengo Así que vamos a poner a Ney Voy a hacer Poner a Ney Otro delantero Con Ronaldo El comandante Este señor puede ser Tremese 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 Van a tener que sobrevivir Con lo que hay Con lo que Ni lateral Puedo cambiar Este señor Está más parado Este señor Voy a ponerlo Defensivo Porque hasta que Tratan de entrar Con esa banda Yo creo que Con eso es suficiente Estuvo Estuvo en algo El gameplay Es un rival De segunda De primera división Que raro Que ha llegado Llegar a primera De la mente Ahora sí Ahora sí El Intercepta La pelota Muy bien Tuve que sacar Así Y lo tiene Ney Maradona Ahora sí Acá 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 Ah no ¿Por qué Foden así Loco Era para Villa Loco Era para Villa La maravilla Se va Neymar 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 Se va por todo Y se va Neymar Y se va Neymar Ahora yo te voy a enseñar Afuera Neymar Gile Es una brava Es la exclusividad Querían cancelidad Con Neymar Se calenté Me enojé Me enojé Un poquito Oh wow Loco Pasa tan pelotudo Tiene señor Este Si lo tiene Neymar Ahora Ahora Neymar Con Y Neymar Me alcanza Pedrito No 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 y se va a animar pero bueno, se animó un montón tanto es la rabia viejo estamos jugando al fuchi no ha sido un baile, no ha sido un baile ha sido parejo, hasta que pito el árbitro como le doy ahí, si se que está ahí está recontra marcado cosa de nus ¿lo va a sacar algún día o no? y si, yi, yi buen partido ambos equipos hicieron lo posible para imponerse pero ese video el plan de ser